¿Te gusta jugar fútbol y sueñas con ser un jugador profesional? Inscríbete en la Escuela de Fútbol de Cruz Azul, Tabasco. Entrenamiento integral en agua, arena, gimnasio y bicicleta. Cada seis meses serás observado para ingresar a sus fuerzas básicas. Para ser campeones, solo nos faltas tú. Escuela de Fútbol de Cruz Azul, Tabasco.